Llegando a México Es la cúpula La, 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 la Puedo usted observar Diego Rivera, usted sabrá Fue un muralista, tal vez, sin par Quizás Siqueiro se le igualó Pero como ellos, sé que no hay dos La, 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 la Como usted verá La, 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 la Puedo usted observar Esas pirámides que usted ve Son las llamadas de Otihuacán Y ahora vamos, lo llevaré Hacia el castillo Chapultepec La, 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 como usted verá La, 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 puede usted observar Yo no sabía cómo empezar Alguna charla menos formal En tanto mi pobre corazón Me murmuraba esta canción Amor, amor, amor Solo importas vos Amor, amor, amor Háblame de amor En Xochimilco me hizo subir En una barca y no pude más Enamorado le dije así Por Dios sigamos hacia alta mar Amor, amor, amor Y hablemos de amor Amor, amor, amor Hablemos de amor Y ya la tarde empezó a caer Y el cielo todo se oscureció Yo que en sus ojos veía el sol Le dije, ¿dónde se hace el amor? Amor, amor, amor Háblame de amor Amor, amor, amor Hablemos de amor Ella turbada intentó seguir Mostrando cosas de la ciudad Y en Bellas Artes me decidí Y con un beso la hice callar Amor, amor, amor Y hablamos de amor Amor, amor, amor Y hablamos de amor Amor, amor, amor Háblame de amor Amor, amor, amor Hablemos de amor Amor, amor, amor Y hablamos de amor Amor, amor, amor